lecciones de la biblia con el pastor michael mercado hola hola querido amigo bienvenido a tu programa lecciones de la biblia para hoy jueves 3 de agosto gloria en la iglesia y en cristo jesús abre tu biblia que juntos escucharemos la voz de dios hoy meditaremos en efesios el capítulo 3 el versículo 20 y el versículo 21 el texto bíblico dice lo siguiente y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros sabes en efesios si bien pablo está muy interesado en la iglesia es evidente que cristo es el salvador de la iglesia ya que es cristo quien muere en el corazón de los creyentes en la doxología pablo alaba a dios por la salvación ofrecida a la iglesia por medio de cristo jesús ahora bien cuando leemos el versículo 21 si tú tienes tu biblia yo te pido que me acompañes en efesios el capítulo 3 el versículo 21 dice así a él sea la gloria en la iglesia en cristo en cristo jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén en la frase en todas las generaciones y por los siglos de los siglos tal vez puede surgir una pregunta no él describe un futuro terrenal eterno para la iglesia en que la venida de cristo queda en suspenso un momento efesios exhibe una sólida expectativa para el futuro por ejemplo efesios 4 30 dice así el día de la redención verdad además los creyentes experimentarán el poder soberano e ilimitado de cristo en el siglo venidero cuando el apóstol pablo presenta esto debería le darse como una celebración del poder inagotable de cristo de este cristo que ejerce en favor de los creyentes el poder inagotable también está presente para tu vida este poder inagotable de parte de cristo crees en él lo aceptas como tu salvador has entregado tu vida a jesús a través del bautismo recuerda por favor que cuando sintamos la presión de los problemas cuando sientas dudas cuando sientas tentaciones puedes recurrir a este relato optimista de las oraciones del apóstol pablo el apóstol encarcelado eleva nuestra visión al gran horizonte de todos estos propósitos y la gracia de dios y él nos recuerda que al margen de nuestras circunstancias actuales somos participantes del plan supremo de dios de este maravilloso plan supremo el poder de dios quiere obrar en tu vida cuál será la decisión que tú tomes quieres profundizar más en el estudio de la biblia te invito a que ingreses a triple w estudiar la biblia puntocom y conocerás más de la bendita esperanza que está en jesús mis oraciones son por ti y por tu familia que dios te acompañe acabas de escuchar y lecciones de la biblia con el pastor michael mercado